Con mucho esfuerzo, hemos podido dejar atrás la indiferencia y el fin. Hoy, el paisaje de la matanza es el paisaje de la patria de atrás y de un pueblo feliz. Con el presidente Víctor Kirchner, primero, y con Cristina, desde 2007, junto a los interventos, Alberto Palestrini, ayer. Pero, y Fernando Espinoza, volvieron a tener el gobierno que se temen al pueblo y dan respuesta a sus necesidades. Alberto Palestrini y Fernando Espinoza diseñaron un plan estratégico que se está ejecutando paso a paso para resolver definitivamente los problemas que padecimos durante años. La matanza hoy está atravesada de norte a sur por grandes obras que permiten su mejor funcionamiento, generan trabajo, mejor calidad de vida, salud y preservación del medio ambiente. Matanza crece. Autofistas y caminos que facilitan el funcionamiento interno, nos comunican con el resto del país y con los hermanos del Mercosur. Estas grandes obras públicos generan trabajo genuino para los matanceros, radicación de nuevas industrias y comercio, creación de parques y polos industriales, reactivación económica y productiva. Con estas grandes obras públicas estamos terminando por las inundaciones, llevando agua potable y cloacas a los hogares, asfaltando e iluminando los barrios, construyendo viviendas, hospitales y escuelas. Gracias. Gracias. Gracias.